Cámara Hermano Y por fin llegamos a la capital del Charango lugar donde se dice que se nace tocando este instrumento tan boliviano Ayquile es la primera sección municipal de la provincia Campero configura el extremo sudoeste del departamento de Cochabamba limita al norte con la provincia Carrasco y el municipio de Omereque al sur con los departamentos de Chuquisaca y Potosí al este con los municipios de Pasorapa y Omoreque y al oeste con la provincia Misque y el departamento de Potosí El 22 de mayo de 1998 Ayquile fue sacudida por un devastador terremoto de 6,8 en la escala de Richter que causó numerosos muertos y destruyó gran parte del pueblo La población, que es principalmente quechua se caracteriza por ser fabricante de los mejores charangos del país Esta iglesia metropolitana es el símbolo de este pueblo que surgió de las cenizas como el Fénix Esta es la Catedral de Ayquile la más representativa en todo este lugar tiene una estructura, una forma en el exterior muy bien El mar llegó el momento de conocer y visitar al Festival del Charang donde muchos jóvenes de toda Bolivia vienen a concursar Así que vamos y disfrutemos del instrumento nacional Bueno, como verán me encuentro en el Coliseo Ajena Cuénteme, usted lo elabora, usted lo toca, ¿cómo es la cosa? Yo lo fabrico ¿Cuánto tiempo que ya lleva en esta actividad? Casi unos 10 años En esta oportunidad nos trae un charango muy particular Mapa de Bolivia con cuatro templos Templo, el diablo transporte Ya Templo, se seguiremos Muy bien Y el último sería El diablo sería, ¿no? El diablo Todo, se giran Es mapa de Bolivia Con sus vecinos más todos Con sus vecinos, con los que limitamos, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo le costó hacer este charango, por decir? Dos semanas ¿Dos semanas? Dos semanas Y el tallado, ¿todo? Todo ¿Todo en dos semanas? Casi tres semanas, barnizado ¿Qué material usted utiliza? ¿El naranjillo, como dicen ahí, o es otro material? Dos maderas, o sea, fino ¿Ya? O sea, mara ¿Mara? Sí Como pueden ver, el concurso de los constructores es fantástico Extraen unos modelos de charangos con formas del mapa de Bolivia Y otras figuras que a uno le dan ganas de comprar Ellos llegan en buses, camiones, o como puedan transportarse Lo importante es hacer llegar sus instrumentos en cajas bien protegidas al concurso Y así poder inscribirse La planta que más se usa para la elaboración del charango es el naranjillo Y pues una vez que crece, de esta planta se puede extraer la riqueza de la misma para la elaboración de este instrumento boliviano Una vez que los charangos están en la mesa, se los clasifica en ronrocos, calampeados, tallado, gualaicho, selecto y el extravagano Esta es nuestra riqueza en cuanto a la elaboración del charango y que año tras año va evolucionando creativamente Estos concursos hay que apoyarlos y desde luego también participar de ellos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Unos tres semanas, un chalefixerse. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes acá, pues, en este festival tan importante para nosotros? Es importante para Bolivia porque acá se tiene que sentar soberanía sobre este instrumento que es el charango. 100% boliviano, y siempre lo digo, 100% boliviano. Llegó el momento que todos estaban esperando. Comienza el concurso del charango en Bolivia. Uno a uno, los jóvenes de toda Bolivia entran a tocar y mostrar al jurado su talento. Es el turno del joven que viene desde las alturas nevadas hasta los valles de Aequile. Amigos todos, la invitación está hecha para que conozcan Cochabamba, la linda tierra de Aequile, la tierra del charango boliviano. Chao amigos, alas y buen viento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!